El plan de Bolonia a debate. Titulaciones, plazos, ventajas e inconvenientes con respecto al sistema universitario actual. La sociedad quiere saber. En debate público, Tele Asturias sienta a todas las partes implicadas en el proceso de Bolonia. El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, dialogará con profesores y estudiantes. Debate público, martes 14 de abril, a las 9 de la noche. ¡Gracias!